y ya sé que soy yo el que está fallando y... ay... 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 yo me está molestando esto pero es mi culpa, es mi culpa yo soy el que el que está haciendo mal estas cosas ay... diablos y así no puedo ya lo dejo hasta acá y ya me aburrí, eh Estoy muy cansado de tratar de hacer esto Muy cansado Muy cansada Bueno, ya no voy a volver a cometer ninguna estupidez Ahora sí lo voy a hacer bien, eso espero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Diablos Diablos, diablos, diablos Y esa mano, ¿por qué hace así? ¿Por qué hace así? Bueno, ya ¡Suscríbete al canal! Hay tres enemigos Hay tres enemigos Hay tres enemigos Ok Ok No viene para acá, ¿verdad? Creo que ni viene para acá Una puta ¿Cuánto tiempo puede aguantar este tipo así? Ok Ojo Muy bien Es muy tardado todo esto Demasiado creo yo Ya estuve acá creo, ya me ganaron Digo, me detectaron muy rápido Creo ¿O no? ¿Luego hacia dónde más? A ver Ok 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 Bien Diablos Oh, oh Muy bien Entonces ya me pasé esta parte Del juego Ajá Sin que me vieran Perfecto Ok 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 Ok